...el menor de edad y el juez ha liberado pura y simple tres de ella y dos de ella le puso dos meses de prisión preventiva. Bajo esa consideración, la que nosotros representamos, que era la maestra que estaba en el aula, Romeric Cross, nosotros apelaremos esa decisión toda vez que, en virtud de lo que establece el artículo 319, que la pena es de tres meses a dos años de prisión en el caso particular de ser hallada culpable, no se corresponde para haber impuesto una prisión preventiva, toda vez que se presentaron los presupuestos que demostraban que la misma tiene arrago social, estaba individualizada, arrago laboral, familiar y económico, por demás, en términos de haberle impuesto esta medida de cohesión de dos meses de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel de Juana Núñez.